Give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now, unified us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el son, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a wedding flag. So wing your flag, now wing your flag, now wing your flag, now wing your flag, now wing... Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!